Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos de nuevo en Treasure Hand Simulator chicos Y se viene un vídeo bastante importante hoy, vale Porque puede que me vuelva a chetar a la cristalera Y chicos, haced una cosita, vale, hacedme un favor Ir a la descripción del vídeo y hay un tweet de un sorteo que están haciendo, vale Los de Life Informática, darle retweet todos, vale Darle retweet todos porque si le dais todos retweet Puede que dentro de... bueno, esperemos que no mucho Se venga una cosa super guapa y una cosa super cheta al canal Así que, cuanto más retweets le deis a ese tweet Antes viene y más guapa va a ser, vale chicos Reventar el botón de retweet del tweet ese a tope Pues bueno chicos, también lo que voy a hacer ya ahora es Bajar un poquito las arenas, cristalera ¿Qué? Baja conmigo mi mismo agujerito ¿El mismo? Sí Vamos a bajar ahí a tope Mira, 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 salta, 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 salta Y chicos, a ver si llegamos también a un reto de 1500 pedazos de likes Y os comento algo, vale Pronto se va a venir directo de Roblox En Twitch En Twitch me voy a meter a hacer minijueguitos Pero también me voy a meter aquí al de la arena Y me voy a meter alguno más, vale Así que, directito streaming, mejor dicho En Twitch se dice streaming En YouTube directo, se puede decir igual No pasa nada, vale Pero se va a venir de Roblox, vale En Twitch, porque en Twitch normalmente es Final Stand O alguna cosa así Pero esta vez se van a venir de minijueguitos y tal Y estaremos en Twitch jugando, ya sabéis A las 7 de la tarde de la española Que no significa que no estemos luego hasta las 8 o hasta las 9 O sea, podemos estar un buen rato Lo que hago a las 7 no me va bien, tranquilo No es que sea a las 7 Es que a lo mejor si entras a las 8 Seguramente todavía estemos Si entras a las 9 Puede ser que aún continuemos, vale Con lo cual, tranquilos Que no es que sea a las 7 Podéis entrar a las 8 A las 8 y pico Que probablemente estemos por ahí, vale Y hoy es, chicos Creo que mi día de volver a estar cheto En Treasure Hand Simulator Porque tengo 20 millones que he conseguido Y tengo 1.800.000 y pico de arena Tengo un revirt Y ahora han puesto esto nuevo de la Dead Que es la capa en la que estás actualmente Esto, la verdad Que teniéndolo aquí en medio Es un poco para que la gente vea En qué capa estás, vale No sé, no lo veo necesario del todo Tengo el revirt Y recordemos que con el VIP Me dan un 50 O sea, con el VIP me dan Un 100% más de dinero Es decir, si vendo un millón Me van a dar En vez de un millón Me van a dar dos millones Y el revirt lo que te da Es un 50% más Un revirt, vale Con lo cual Tengo un 150 Si me tienen que dar un millón Lo que me van a dar es Dos millones y medio Vale Cuando me haga el siguiente revirt Ya será como el doble O sea, que en vez de darme Si me tienen que dar un millón En vez de darme dos Me darán cuatro Y chicos Sí Tengo pensado hacerme más revirt Vale De hecho ya podría hacerme revirt Pero quiero antes Probar La Nuke buena Y volver a comprarme el pico este Así que este vídeo es como Digamos El retorno al paraíso ¿Sabes? Pero tú no estás cogiendo Nada de arena Ahora mismo no Por eso mismo quería que bajases Para irme Donde realmente sí que cojo Y hincharme De todos modos Voy a vender En breves Para comprarme el taladro ese Mira, mira, mira Que no cojo Que no cojo Dice Hombre, subir Ahora mismo está casi parado Cojo de muy vez en cuando Pero ahora tú estás haciendo el agujerico ese Yo voy a vender Mi millón ochocientos mil Y me dan Madre mía Que he llegado a cuarenta y siete millones Novecientos mil Con estos cuarenta y siete millones Un momento Estos son Estos son diez millones, ¿no? Un, dos, tres Un, dos, tres Y diez millones Veintidós millones Cuarenta y cinco millones Me lo compro Ahí quería llegar yo A los cuarenta y cinco millones Dice Cristal Tú no estás cogiendo nada de arena ¿Verdad? Pues bueno No estaría Pero con lo que tenía Me ha llegado justitillo ¿Y ahora qué? Ahora no cojo nada de arena Cristalera No, claro Ahora sí Ahora sí Pues vamos a ver Vale, vamos a ver Si llegamos juntos Para abajo, para abajo Cogemos cofres Cogemos de todo Hacemos aquí un montón Y mirad Madre mía Es que ya llevo un montón aquí Mira, ahora lo que voy a hacer es Un agujerito aquí al lado Espérate ¿Me ayudas a hacer un agujero al lado? Vale, vamos para abajo Venga ¿Pero voy contigo? No, no Tú por ahí Yo por aquí Venga, vamos a ir a la misma altura Venga, voy saltando Hasta que tú llegues Vale, llegas 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 Perfecto A ver Ahí Pega dos saltos Uno Y dos Vale, ya está Vale, había cofre aquí Vale, ahora cuando tengas cofre Bajarás a mi misma altura ¿Ves? Ahora vas tú Pues así chicos Y esto ya sí que es chetarnos Mirad como cojo arena ahora chicos Impresionante como se coge la arena Con este nuevo pico El nuevo drill chicos Hemos vuelto a la chetada Con lo cual En streaming Los que estén en Twitch Os vamos a ayudar a conseguir cofres Os vamos a ayudar a conseguir arena Os vamos a ayudar a conseguir dinerito Vale Id todos a Twitch Que será Seguramente estemos en Twitch haciendo esto Pues mañana Eso Sobre las 7 de la tarde 8 de la tarde Vale Haremos minijuegos Volveremos aquí Haremos minijuegos Volveremos aquí Vale Y bueno Podréis chetaros todos un montón Todo el mundo que quiera Comprarse una mascota Todo el mundo que quiera Tener un pico mejor Todo el mundo que quiera Mejorar su mochila Vale Estaremos por ahí Mejorando todo esto Ayudándose un montón Y todo Y la cuestión Y la pregunta es Cristalera ¿Contaremos también con tu ayuda? ¡Hombre, claro! Pues entonces chicos Pues entonces Vamos a hacerlo de una forma Para explicaros Y que sepáis Como va a ir el tema Vale Estaremos en la arena pública Vale En la arena que estamos todos No en la isla privada Sino en la que podamos estar todos Vale chicos Y Lo suyo sería Que la mitad del grupo que estéis Se vaya con Cristal Y la mitad del grupo que estéis Se vaya conmigo ¿Vale? Porque de ese modo No nos vamos a quitar cofres Y cada uno lo haremos En una esquina distinta ¿Vale? Entonces Cada uno en una esquinita Eh... Pues podremos Eh... Eso Bajar Y con el grupo dividido Hacer que tengáis más Más dinerito Más money Más money Más dinerito Más de todo Hola Cristalera Has pillado varios cofres seguidos ¿No? Por lo que veo Eh... Imagino que sí Me has pillado ahí en un momento Has hecho papapap Pero porque tú también estás cogiendo Lo de los laditos Yo no Yo me he ido a coger uno De un ladito solo Porque era un rojo guapo Y me ha tentado demasiado ¿Vale? Eh... He vendido si os dais cuenta 1.800.000 de arena Y si os percatáis Del tema aquí arriba Del asunto Voy a llegar ya Al medio millón de arena Y tengo prácticamente 3 millones ya de coins Otra vez Madre mía ¿Cómo va esto? Deciros chicos Que también hay una nueva capa Que si queréis ver la información De esa nueva capa Cristal ha hecho su vídeo Ir al vídeo de Cristal a verlo Y bueno Lo ha dicho ella Lo he dicho yo Porque a ella se le olvidan Muchos detalles Que yo le he ido corrigiendo Que le he ido añadiendo ¿Vale? Y veréis la nueva capa Que han puesto ¿Vale chicos? Aunque seguramente mucho Ya la habréis visto Pero ir a su vídeo Y veréis también la capa Que hay Está bastante chula Yo lo único que opino Es que No sé 100% seguro Lo que va a pasar Madre mía Cristal ¿Cuántos cofres has encontrado? Menuda diferencia Te estás llevando tú Un montón de cofres No, no, no salte No salte Sigue, sigue Si te aparecen cofres a ti Es normal que ves El cofre lo picas antes Lo que decía Un nuevo cofre No sé si va a haber Nueva actualización O no va a haber Nueva actualización Pero a la nueva capa Lo que no le han puesto Es nuevo cofre Como podéis ver Aquí os encontráis Cofres rojos Porque hemos pasado A la capa roja Os encontráis ahora Cofres morados Porque hemos llegado A la capa Moradita azulada Porque no es el mismo color El de la arena Que el que veis en la barra El de la barra lo veo morado El de la arena lo veo morado Pero azulón O sea Y la nueva capa Tiene otro color Que si queréis saber Que color es Lo veréis en el vídeo de Cristal Y le metería yo El cofre también De dicho color ¿Vale? Cosa que no he visto Si lo meten Guay Que no lo meten Bueno Vamos a conseguir Todo lo que podamos Y nada Yo ahora tengo una duda Voy a conseguir esto Conseguiré Enseñaros la Nuke dorada ¿Qué pasa Cristalera? No, no Que veo tu pantalla Y veo la cara toda feliz ahí Sí, voy a estar feliz Conseguiré la nuke dorada Para enseñarosla Y chicos Tenéis que Decidme por los comentarios ¿Vale? ¿Me hago otro revir? La verdad es que tampoco Me costó tanto Llegar al medio millón Y del medio millón Y adelante Vendo súper bien Me hago otro revir Chicos Y con otro revir Pam, pam, pam E intento llegar A un montón de revir Si queréis que lo haga Ponerlo Y recordar ¿Vale chicos? En la descripción Ese tweet Que hay para ahí Darle retweet Clicar al tweet Y darle retweet a tope ¿Vale? Que estará En las primeras líneas Seguramente Madre mía ¿Cómo voy compañero? He cogido una ventajilla Buena ¿eh? Sí, sí, sí O sea Eso es porque en ese lado Había más cofres Y ha sido bajando Mucho más rápido Vale Pues chicos ¿Cuánto pensáis Que podéis sacar? ¿O cuánto pensáis Que podéis ganar? En un direct hit Haciendo esto Nosotros ¿Vale? Lo que haremos será Que lo expliquemos De un vídeo esto ¿eh? Iremos bajando Pam, pam, pam Así sin parar Cuando lleguemos A la capa roja O a la capa esta Azulita morada ¿Vale? Será cuando os dé más tiempo A coger cofres Pero una cosa os digo Yo no voy a parar De bajar ¿Vale? Lo digo para que luego No haya queja de lo que haces Que no para No nos da tiempo Ya lo sé que nos da tiempo Pero cuando estemos En estas capas Vais a tener este tiempo Como veis Entre capa y capa Mirad Vais a tener un tiempo ¿Veis? Para coger el cofre En este tiempo Ya lo habéis cogido ¿Veis? Por aquí Para coger estos tres Y como seguramente Seáis bastantes conmigo Y bastantes con cristal Los cofres se van a coger Más rápido ¿Vale? Solamente que el que tenga Yo debajo Pues ya veis A la velocidad Mira, pa Es que apenas se puede evitar ¿Vale? Pero ¿Cuánto pensáis Que os vais a sacar? Yo voy a intentar Que os hagáis lo máximo posible Por eso lo de ir a la capa Cuanto más abajo mejor ¿Vale? Que no digas No me da tiempo No Es que para qué coger Cofres arriba De 200 dólares Cuando podéis coger aquí Cofres de 2.000 3.000 Yo os digo una cosa He llegado a coger Cofres morados De 8.000 8.400 Creo que es lo que más He cogido yo ¿8.000? 8.400 De un cofre morado Cheto De los del fueguito Sí Y de los del rojo Unos 4.000 y pico Casi 5.000 Yo que tampoco Me suelo fijar mucho En cuánto dan los cofres Pero yo De 8.000 Creo que no he conseguido Ninguno Pero te tienes que informar Mira, por ejemplo Este cofre me da 3.600 Nada Nada Ese cofre Hombre, para vosotros Os ayuda mucho A mí ya me da más la arena ¿Vale, chicos? Por eso os digo Que voy a intentar Que vosotros os saquéis mucho Y a tope A tope A tope Eh, cristalera ¿Tú estás cogiendo Los cofres de los laterales? Eh, cogí alguno Claro, a lo mejor Cogí alguno del tuyo Sin querer Claro, es que estás cogiendo Alguno del mío Que digo, es que Digo, a ver cuánto bajo De golpe ahora Es que no veo cofres En mi lateral Por eso tampoco te pillo Que si los coges tú Pues ese hueco ya está hecho Pero, por ejemplo Ahora hay dos seguidos Mira, con ese que veo Ahí, tres Ahora ves Ahora voy a pillar tu nivel Quizá más rápido Pam, pam Hemos bajado, si os dais cuenta Casi a la capa mil, eh, chicos Pero bueno, yo creo que Yo creo que os vais a chetar mucho, eh Yo creo que os vais a chetar mucho Mira, mira Papá Ahora otra vez de nuevo Pom, pom Bajo Hola, cristalera Que te pillo Hola Ahora no tengo cofra hasta ahí Pues voy a subir para arriba Y voy a vender este millón y medio de arena ¿Vale? Vale Porque mira, chicos Este millón y medio de arena Lo que me da Madre mía Veinticuatro millones Y a ver si me puedo comprar una mascota Antes de terminar el vídeo El pulpo me da diez Extras Vale Tengo veinticuatro millones y pico Me podría pillar por veintiséis El pájaro que me da cincuenta O por diecisiete el pingüino Hombre, me gusta más el pingüino Pero para eso me espero al cocodrilo Que me mola también Yo tengo el pandita La chetada de animal, chicos Es el pegaso Mil quinientos más a lo que cojas Realmente tampoco te creas Hay mil quinientos Hombre, sí, sí Si te añade mil quinientos ¡Wow! Pues en verdad sí es coger mucha más, ¿eh? En verdad vale la pena Pues chicas, espero que os haya molado Espero que reventéis el botón de like Y que... Espérate, me voy a poner aquí con el de este Ponte aquí, cristal, si quieres a mi lado A ver, un momento En este lado nos vamos a poner, ¿vale? Así Así Que espero eso, que si os ha molado Reventad el botón de like Y nos vemos en siguientes vídeos ¿Vale, chicos? Por cierto Locazo, ¿cuánto te dan por diez de arena? Ciento cincuenta Flipad, ¿eh? Flipad Pues nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós!